Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en Bioshock Infinite Y estamos buscando al señor Chen Ling Chin Wang Chung El que hace armas, el chino Para los amigos Ya sabéis quién es, ¿verdad? Armería Chen Ling Chen Ling, Chen Ling 3 Delicia Vamos a buscarle Que al parecer ¿Qué? Vamos a buscar al armero Quizá ahora esté arriba Vamos para allá Voy a vigilar a ver si ha cambiado algo Por aquí, parece que no Vale Digo que Que hemos pasado el desgarro ese Hemos ido como a otro mundo Y aquí supuestamente no está muerto el El Chinorris Así que venga, vamos a buscarle ¿Qué hace ahí? Claro Claro Por eso no ha muerto Porque ha dejado de adorar a Buda Adora ahora al padre Comstock Y la mujer Lo ha Ha hablado con el padre Comstock Y le ha dicho Oye, que van a matar a mi marido Y le van a hacer Lo mismo que hacemos Los chinos, los rostrantes chinos Con los mayores Ponerlos de comida Pues Eso es lo que ha pasado Madre mía Chen Lin Mírale Tiene Tiene Shangri en la nariz Como los soldados esos No hay nada por aquí que coger Bueno, a ver Chen Lin A ver si eres capaz de hablar Daros cuenta O sea Lo han matado en el otro mundo Y se ha quedado como pillado ¿Vale? Y ahora aparece un gato de esos chinos ¿Sabéis el gato chino ese Que hace así con el brazo? Pues igual Igual Se ha quedado igual Señor Lin Chen Lin Disculpe, Chen Lin ¿Quién eres? Vamos Habla Habla No oigo con ruido de tanta máquina Muy ruidosas Soy Booker DeWitt Atrás Estas máquinas muy peligrosas Esperad abajo con señora Lin Nos envía Daisy Fitzroy Necesitamos hablar sobre conseguir unas armas Máquinas muy peligrosas No lugar para gente estúpida ¿Quieres perder, bonita cabeza? Señor Lin ¡Abajo! ¿Qué es lo que le pasa? ¿Te recuerdas muerto en esa celda? Quizá en cierto modo Él también lo recuerde ¿Cómo reconciliarías tú eso? No lo sé ¿Y ahora qué hago? Chen Lin Madre mía, Chen Lin Te meto un viaje desde aquí Ahora que le cure, ¿no? ¡Hostia! La señora Lin ¿No es China? ¿Dónde está la señora Lin? Señora, buscamos a la señora Lin Yo soy la señora Lin No, me refiero a esa señora menuda china Era... Booker Esta es la señora Lin Se llevaron las herramientas de Chen ¿Qué le queda sin ellas? Su marido no parece encontrarse bien Si pudiera volver a trabajar Quizá... Si pudiera trabajar Señora Lin ¿Me puede decir quién se llevó las herramientas de su marido? Maldita policía Se las llevaron y las guardaron en el depósito de Sentitaun Sentitaun está ahí abajo ¿Sí? Lo vi antes ¿Recuperando sus herramientas recobraría la razón? ¿Qué más da? No conseguiré por las armas si Chen Lin no tiene sus herramientas Vamos a Sentitaun Sentitaun estaba aquí al lado No se podía entrar antes, me acuerdo Y ahora podremos enterar seguramente ¿Te has fijado? Le sangraba la nariz Parece estar de moda Este desgarro Me parece que no fue buena idea La movida va a ser que no podamos volver Espera Como no podamos volver te voy a dar collejas de aquí a Gijón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Mira, aquí ha escondido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no vieron nada Estás a mi lado No me la tires, dámela a la mano Joder Algún día me vas a sacar un ojo Con la tontería esa Gancho de carga Venga, macho, baja Ahora Pohetes Joder Venga, vámonos Por cierto, tengo este arma y no lo he usado, tío Lo tengo que usar Me acabo de dar cuenta ahora Estoy aquí todo flipado con mi arma favorita Ey, tía, ganzúa, eh Nos estamos forrando ahora de ganzúa A ver si encontramos algo ya Para poder usarlas ¿Qué pasa? No se puede abrir de ninguna manera Hay un vigorizador ahí, eh ¿Lo veis? ¿Qué coño será eso? Sale una cabeza una cabra ¡Chargue! Ponía, creo Carga Vamos a tener que cargar como las cabras ahí Puede ser que sea eso Metemos un cabezazo ahí Con los cuernos ¡Vámonos! Santitown Elizabeth siente verdadera lástima por las gentes de Santitown Ese sentimiento hará que la maten Ponía ahí Creerás que soy una especie de... Un bicho raro Hombre, en realidad, ¿no? Una chica que puede resucitar a los muertos Bueno, eso sí Y cuyo único conocido es... Una especie de pájaro gigante Toca admitir que eso también es raro Pareceré ridícula Solo has tenido mala suerte No pienso volver jamás a esa torre, pase lo que pase No se detendrán hasta que detengan ¿Por qué? ¿Qué les he hecho? Estás miedo Bien Eso es lo que quieren, hermanos Manteneros tan hambrientos Que no podéis hablar más que para bendigar Manteneros tan ignorantes Que no se os ocurran soluciones a vuestros problemas Manteneros en pos de la Todopoderosa Mata, para que compréis todo lo que venden Y manteneros oprimidos Angry Tiene hambre Por favor, ayúdame No puedo ayudarte ¿Cómo te ayudo? Buah, qué mierda No puedo darle dinero ni nada Una rata, tío Eso os coméis una rata Madre mía Está jodida la cosa por aquí, eh Seguramente Cuando nos haya pagado Estamos en esto por las armas y el dirigible Joder, cómo está esto Guarda tus armas, necesitamos comida Retrocede, canalla ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Hay un tónico ahí Que tengo que ir a por él ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué hacéis? ¿Qué? 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 ¿Qué hacéis? ¿Qué? ¿Qué cajo? ¿Qué cojo los hacéis? Eh, que pollo Es que eres tonto Joder, y he matado a uno sin darme cuenta Vamos a tocar la polla ¿Dónde estáis? Bueno, vamos a coger la esencia Lo que me recetó el doctor No tendrás indulto Matadlos a todos Te remataré todo mismo Estás más una mierda No hace nada de daño Manzúa Por ahí arriba, ¿no? Bueno, vamos a registrar que hay por aquí Y ahora vamos para allá Estos son como unos bandidos que hay aquí o algo Porque los civiles no me atacan Solo me atacan ellos Fusil de repetición Fusil de repetición Buenas No quiero problemas, ¿eh? Vengo de buena Y un tío muerto aquí Son chungos aquí, ¿eh? Lanzúa Si la puedo coger Me cago en la leche Ahora Máquina expendedora Nada No vamos a tocarla Porque si no se van a cabrear aquí Se van a ir a tiros Mira el tío Registrar cajón ¿Veis? Que sale como en rojo Como dice el tío Tú cógelo Cógelo Que verás Verás Como te voy a quedar la cabeza No hay nada que nos interese Así que Máquina expendedora Está limpita, ¿eh? La mesa esta Bueno, aquí parece que no habla nadie con nosotros Ni nada por el estilo Así que Esto está aquí Durmiendo la mona Vamos para acá ¿Hay un niño ahí o qué? ¿Qué quiere coger? ¿No manzana? Está escondido Mírale ¿Qué pasa, hombre? Que no te hago nada Ya ves Acabas viendo las cosas Desde abajo Y en lo más profundo De la ciudad Vi arder un fuego Un fuego De gran intensidad Pero sin boca Daisy Bueno, tiene una boca Lo bastante grande Para todos los fuegos De Colombia Tenemos un montonazo De ganzúas Como podéis ver Hemos recogido unas llaves Que abre algo Pero todavía no sabemos qué Tocar la guitarra Plata de alubias Aranja No sé qué Bueno, vamos a tocar la guitarra A ver ¡Vamos! 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 Esa pero Home I'm waiting In the sky In the sky Que bonito, ¿no? Por cosas como esta, tío Me parece Bioshock la re hostia de juego Por esta tontería, por ejemplo Son cosas que no vas a ver en otro juego Nunca Nunca In the fucking life Vámonos Es lo único que nos queda Por favor Ayúdala Vamos, vamos, rápido Hay un desgarro Por allí Más fuerte Apenas le está haciendo mella Tengo hambre ¿Qué ha cogido la moneda? No la ha cogido vosotros, la ha cogido Uy, uy, perdón Cugió un monedero y era de ellos Perdón, pero han muerto todos ¿Qué prefieres ser? ¿Mortal o muerto? Sacos de comida Bueno, pues hemos hecho solo sacos de comida Y en vez de ayudarlos Los hemos matado por robar el Vaya tela, tío Que fine Podríamos haberlos ayudado Pobrecillos, tío Eh, mirad Un saco de comida ahí Ni caso, tío No vamos a hacer ni caso Tiene bulbos Vedados Medidas perigueses El niño, vamos a jincar a la lata ¿Qué pasa, anima? ¿Esto qué es? ¡Hostia! Tienen puesta vallas y cosas Tienen, o sea, aquí comida y demás Pero con vallas Y pinchos y de todo, ¿eh? Para que no salten a cogerlo Qué hijos de puta, qué cabrones Aquí tienen estos dos que la van a palmar dentro de poco A ver No parece que haya nada por aquí Equipo Sombrero de correcaminos Si tu escudo se rompe, aumenta la velocidad de movimiento 50% más rápido Bueno, para huir y eso está bien Pero tenemos esto, así que nada Lo cogemos, pero no nos lo equipamos, ¿vale? Venga, vamos a seguir No va a ser nada fácil conseguir las herramientas Vamos a hacer una cosa Que para menos dudas, soldados Los box y las armas son una mezcla explosiva Una chica ¡Intuja! ¡Toma! ¡Sales! ¡Toma! ¡Sales! ¡Qué bueno ¡Qué bueno! ¡Qué bueno esto de poseer, eh! Vale, eso es ¿Qué es eso, tío? ¡Hostia! ¡Dos cañonazos! ¡Gigantes! ¿Qué pasa, Elizabeth? ¿Estás asustada? Vale A ver Ahí hay un tío Qué bien me vendría un Franco ahora, eh Uno muere Y no habrá por aquí algún Franco Raro sería Nos podemos enganchar aquí Y subir ahí arriba Vamos a registrar esto ¿Dónde me quieres ver? Si estás por ahí, ¿no? Cabroncete Mirad ¿Lo veis? ¡Chaval! Vale Madre mía Madre mía Ahí arriba hay algo Me gustaría saber cómo puedo subir ahí Hay un tío hablando por aquí Yo no sé dónde coño está Por aquí está Es difícil apuntar con el cacharro está la cabeza, eh Como tiene la mirilla esta de mierda Cuando está la cabeza en realidad no le tienes ni que ver la cabeza O sea, lo tienes que tener encañonado con el cañón prácticamente No con la mirilla Vale, están... Cuidado, cuidado Vale A ver Deberíamos quizás romper eso Que veis ahí arriba Entonces Vamos a probar Una metralleta de estas de ellos A ver qué tal Cuánta vida le quitamos ¡Vale, una fuera! Vale, una fuera Me veo y hay un tío ahí Me cago, tío ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver já! ¡No he encontrado nada! La historia ahora Es romper La otra torreta que queda Todavía queda gente Menos más que la torreta Todavía queda gente No, cabrón Ahí hay más Hay un patrio Tómamelo Vale Nos queda el patrio Que está ahí Y supongo que nos quedará También la torreta El patrio cae Vale, patrio fuera Joder Vaya combate, ¿no? Esto que pasa No se abre Vale Nos queda creo también Otra torreta O ya la ha roto Hostia, se ha roto La ha roto este Que crack, ¿no? La torreta esta de misiles Que buena Vale, creo que no nos queda nada más Por aquí Vámonos A ver Vamos a echar un vistazo Por aquí Porque veo bastantes cosas ¿Vale? Que podemos coger Por ejemplo Por aquí Esto Y nada más Por lo que se ve Vale, esto es una zona de pelea Por ahí arriba Me gustaría haber subido Pero no sé cómo lo vuelvo Ahí hay unos anchos Los veis Hablo ¡Ya! Claro Bueno Vamos a llevarnos esto Ok Y sales Y lo único que no hemos cogido Y que deberíamos de coger Antes de irnos Es Allí hay como una especie de tejado arriba Pero bueno En principio De momento no lo vamos a coger Bueno chicos Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Estamos ya en Parece toda una comisaría de policía O algo así No lo sé Y Se han llevado las herramientas De Chen Lin Y hay que recuperarlas Para ver si Chen Lin Vuelve a ser el de antes ¿Vale? Así que Lo dicho Nos vemos en el siguiente gameplay Gente Un saludo a todos Y hasta pronto Adiós Adiós